El espacio se volvería precaria, fugitiva, errática. Ahora es un paria, un desposeído. El destino lo ha desguasado. No pudo ser, lejos del paisaje amado, el mismo que antes era. Fue otro siempre. El santiagueño es un ser desgallado entre un normalismo destinal y su inrenunciable anhelo de regreso. Es la tensión dramática entre el arraigo y el desarraigo, la tierra y el destino. Su domicilio es frustración. Su paisaje se vuelve ausencia y extrañeza. Es un fugitivo que añora el regreso. Esa es su angustia. Vivirá fuera de la tierra, pero con el descontento de saberse extrañado por la fatalidad. Como miliciano, en el malón o en el obraje, ha rumbeado a la deriva y desde siempre en caravanas sellantes. Pasado glorioso, presente de despojo. Ese es el núcleo de la historia. Al dar todo de sí, Santiago se ha perdido a sí mismo. ¡Gracias!